de las cosas positivas que salió y de las cosas negativas que han quedado y que se han introducido en este nuevo código penal que como saben ustedes tienen más de 20 años discutiéndose en el congreso ahora la pregunta es el presidente de la república va a dar como bueno y válido este nuevo código penal está en sus manos aclarar la situación prontamente veamos definitivamente el código penal es un instrumento legal vital para el correcto funcionamiento de cualquier estado en república dominicana nuestra normativa vigente tiene como base el código elaborado por napoleón bonaparte para el imperio francés en el siglo 19 eso quiere decir que la herramienta principal con la que se combate el crimen en nuestro país data de 1810 por eso queda claro que no responde eficazmente a las necesidades que se presentan en una sociedad dominicana moderna ahora ya sabemos que este proyecto introducido en agosto del 2021 podría fin a la larga espera dos décadas cinco congresos distintos han tratado de hacer durante los últimos 20 años que se ha discutido este código penal ha terminado con 419 artículos introduce unos 72 delitos tipificados muchos de los cuales son importantes como el sicariato el feminicidio el genocidio daño con ácido del diablo sobornos públicos y judiciales y el aumento de la pena máxima de 30 a 40 años se identifican como infracciones de lesa humanidad la tortura el asesinato la violencia sexual la prostitución forzada la encarcelación haciéndose estos imprescriptibles y eliminando la posibilidad de que puedan ser beneficiados posteriormente por un indulto en cambio sin universidad en inglaterra no estudió yo medicina cirugía plástica si no tenemos que usted no estudió alexander antonio rafael serga torres de 37 años según este supuesto título de la universidad autónoma de santo domingo se graduó de doctor en medicina 29 de abril del 2011 sin embargo es falso la usurpación y el intrusismo que tanto hemos denunciado ya están ampliamente descritos y tipificados en el artículo 340 con sanciones de dos a tres años de prisión menor y multas de 9 a 15 salarios mínimos dígase de una persona que está usurpando funciones credenciales o está presentando títulos que no tiene o vendiendo servicios que no debería poder vender ya tú tenga también un tipo penal especial para perseguir a esa persona por ese hecho los que habían recibido un castigo leve por la deficiencia de la ley de tránsito ahora se aumenta la pena a conductores borrachos y drogados las estafas piramidales otra problemática que constantemente se han denunciado donde se prometen significativas ganancias con inversiones en criptomonedas o a través de supuestas fórmulas mágicas también han sido incluidas bueno eso es como decirte yo que con las reales pidieran la fórmula a la coca cola es que hay un problema para monetizar qué significa eso de monetizar no no estoy entendiendo monetizar que nosotros trabajamos con brokers internacionales que no están regulados el espíritu me hablaba esto que esto es para mis hijos los que escuchan mi voz y me obedecen y me hablaba sobre la finanza supuestamente él tenía un dinero retenido en los brokers los artículos 264 65 66 y 355 tipifican ampliamente la estafa piramidal con sanciones que pueden ir desde dos hasta 20 años de prisión también permite que al ser de acción pública el ministerio público actúe sin necesidad de las víctimas participar otros adelantos de este nuevo código penal son el cúmulo de penas la tipificación del bullying los disparos imprudentes en momentos de celebración la obstrucción y persecución de ambulancias para beneficiarse de la apertura del paso el exhibicionismo sexual figura la sanción con penas graves al acoso agravado y el abandono de una persona adulta que no pueda protegerse se penalizará hasta con 10 años además se genera una obligación de denunciar al conocer un hecho relevante que afecte al patrimonio público eso es una forma inteligente del legislador permitir recibir una mayor cantidad de denuncias ya sea porque la persona quiere cooperar o por el miedo a que si no coopera pueda ser afectada se refuerzan derechos que ya han sido reconocidos por el tribunal constitucional como la revisión injustificada de vehículos por la policía y la prohibición de impedir grabar un arresto algo que uno ve mucho en redes sociales que el derecho a grabar cuando la autoridad te interviene ahora mismo una autoridad te interviene te aborda y tú comienza a grabar hay una discusión no no puede grabar y te manotean el celular el mayor fracaso del código fue la exclusión de las tres causales que mantuvo la sociedad enfrentada entre la ley y la fe para dar paso a la aprobación de la normativa hubo que sacarlo del juego manteniendo artículos que son un retroceso como el 109 que prohíbe el aborto y que establece sanciones de uno a dos años de prisión la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos han sido clarísimas en establecer que el sujeto de protección principal es quien es quien ya es vivo y viable en consecuencia el sujeto de protección principal sería la mujer embarazada no el producto que tiene dentro increíblemente el código del siglo pasado que está vigente aún es más moderno que este nuevo es aunque aumenta la pena por violación sexual a 20 años de cárcel se reduce a 10 años si ocurre en la pareja en este contexto el diputado eugenio sedeño ha ofrecido unas polémicas declaraciones esta semana que nos aclara mucho que el grupo legisla en el país si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir con que ella no quiera ni siquiera el código civil no porque para que se casó conmigo y para que se encuera conmigo pero estas declaraciones no eran nuevas en 2021 en medio de otra discusión del mismo proyecto el legislador admitió que fue él quien propuso a una comisión bicameral reducir las penas por violación sexual entre parejas de 1 a 4 años de cárcel luego de esas declaraciones que generaron en ese momento un rechazo masivo tuvo que pedir disculpas corregir la propuesta y volver a establecer las mismas penas que tenía la iniciativa anterior de 10 a 20 años de prisión pero esa era la misma posición del autor del proyecto el senador ramón rogelio genao hace tres años puede tú no puedes castigar no puede sancionar como si fuera una violación a un tercero a una persona que no tiene a una gente que usted tiene una relación formal que está garantizada con consecuencias civiles y la ola de indignación que provocó esas afirmaciones ayer y hoy no impidió que el código se aprobara volviendo a reducir la pena a sólo 10 años en el caso de que la relación sexual no consentida sea cometida por la pareja o sea que el certificado de matrimonio es una patente de corso para poder lograr una reducción de la pena si violas a tu esposa parece que aplicaron la lógica sedeño nuestro insigne legislador que considera que a esta altura de la vida todavía las mujeres pueden concebirse desde la ley como propiedad del marido la lucha contra la corrupción tuvo un revés con el absurdo artículo 328 que establece que las infracciones contra el patrimonio público no podrán perseguirse luego de un plazo de 20 años sin importar las circunstancias y evidencias eso tiene que permitirle a la persona que disfruten el dinero hecho de esa manera después de cierto tiempo si el estado no tuvo capacidad de juzgarlo antes otro retroceso de la pieza es que libera a las iglesias de responsabilidad penal es decir que si un párroco o pastor viola un menor de edad el obispo líder de la iglesia que se hace de la vista gorda y lo mantiene en el cargo como suele ocurrir no podrá ser demandado y la iglesia no estará obligada a indemnizar a las víctimas esa eximente de responsabilidad evidencia contubernio evidencia complicidad evidencia dolo y la posición de la iglesia de no querer responsabilizarse frente a hechos que se ha puesto sobre la mesa su complicidad desde el ocultamiento de los hechos baste recordar el caso de juncalito y de el nuncio apostólico de su santidad o en celosqui en la república dominicana como remanente de la dictadura nos encontramos con el artículo que mantiene la jurisdicción privilegiada a los militares es decir que cuando una mujer policía o militar sea víctima de violación por otro uniformado no podrá acudir a la justicia regular sino a tribunales especiales la realidad es que nosotros mientras más tribunales tenemos más ineficiente se hace la administración de justicia y ese un tribunal que históricamente ha sido mal visto por ineficiente y por apoyador aunque hay un adelanto en el artículo 302 que tipifica la figura del uso excesivo de la fuerza pública por parte de policías y militares lo que es sumamente importante ya que el abuso policial alcanzó el 59% de las denuncias de atropello según el reporte presentado por el defensor del pueblo en el 2023 que él está al frente del cuartel de la comunidad que toda la avería que él hace nadie coge el valor para denunciarlo porque si toda la persona que él había agredido hubieran dado la cara ya ese hombre no estuviera ahí este nuevo código otorga una especie de privilegio a los agentes ya que la pena de daño ocasionado por heridas o golpes se redujo en comparación a las normativas vigentes debe haber un agravante porque porque él se le presume que está seleccionado seleccionado para estar ahí por el comedimiento la profesionalización el conocimiento que tiene de que un ajuste de su conducta por vías de consecuencia implica una sanción mucho mayor al ciudadano que normalmente puede ajustar su conducta a una norma proscriptiva otro retroceso es el artículo 185 que coloca la república dominicana a la altura de una sociedad mucho más arcaica eliminando la discriminación por orientación sexual lo que significa que se le puede negar un empleo despedirse injustificadamente impedirle el acceso a lugares públicos y privados no alquilar una propiedad no brindar la atención médica por tener una inclinación sexual diferente a esta altura de la vida cuando las investigaciones afirma que en cada núcleo familiar al menos el 10% pertenece a la diversidad es atentar contra nuestras propias familias es atentar contra nuestros hijos hijas hermanos hermanas tíos tías incluso padres y madres esta normativa da la impresión de justificar el castigo corporal de los menores de edad pues el artículo 123 sobre violencia intrafamiliar no sanciona el abuso físico ejercido por padres y tutores cuando no hay un patrón es decir que puedes golpear herir desproporcionalmente a un niño al punto de que tenga que recibir atención médica y si es la primera vez que ocurre no habrá ninguna consecuencia legal la constitución es clarísima cuando dice que cualquier forma que ponga a los niños a las niñas a los adolescentes a las personas menores de edad en estado de vulnerabilidad de abuso o violencia el estado tiene una obligación de protección otro reto que trae este código afectaría a las personas de escasos recursos que son víctimas de exclusión y segregación pues de acuerdo al artículo 187 la discriminación sólo será perseguida por acción pública a instancia privada es decir que el ministerio público no podrá perseguir estos casos por sí mismo en perjuicio de los pobres que no puedan costear un proceso legal ya conocidas algunas de las principales características de este código nos preguntamos es un avance o un retroceso como es natural hay opiniones divididas nosotros estamos llorando lágrimas de sangre porque no tenemos ese código penal ahora nunca va a ser perfecto y la forma en la que nos acercamos a la perfección es con modificaciones del código entonces lo que yo entiendo que debe suceder es aprobar el código porque es mayormente bueno y con leyes especiales y discusiones puntuales sobre la marcha comenzar a modificarlo la clase política nacional ha decidido aprobar un código que no es garantista aprobar un código que nos retrotrae a situaciones que se suponían ya superadas como las ya mencionadas y que definitivamente evidencia el poco respeto por la institucionalidad aun cuando este código ya fue aprobado en primera discusión al vapor y en medio de fuertes cuestionamientos este jueves la cámara de diputados conoció el proyecto en segunda lectura y lo envió a una comisión especial para que sea desmenuzado durante los próximos seis días de modo que el próximo 17 de julio se vuelva a realizar otra discusión en caso de que los diputados decidan hacer modificaciones el proyecto se enviará nuevamente a los senadores para que lo conozcan y finalmente lo envíen al presidente luis abinadé para su promulgación ya vimos los pros y los contras del nuevo código penal aprobado por el senado y la cámara de diputados ahora nos toca preguntarnos como decíamos al principio si el presidente luis abinader debe promulgar esta normativa que ha sido tan cuestionada sin hacer ninguna observación para debatir un poco este tema y entenderlo bien tenemos al diputado jose horacio rodríguez y también tenemos al senador franklin romero del prm para que nos digan qué va a pasar en estos seis días muy buenas noches a los dos franklin qué va a pasar en estos seis días en la cámara de diputados muy buenas noches bueno lo que puede suceder ahora es que la legislatura termina justamente el 27 de julio entonces antes de ese 27 de julio debe de conocerse el proyecto qué pasará bueno pues si no hay ninguna observación de la cámara de diputados inmediatamente es enviado al poder ejecutivo para su veta o promulgación vamos a hacer o sea oracio vuelve otra vez la pelota a la cancha de ustedes tiene seis días para revisar en primera lectura pues no le digo tiempo a eso hubo una marcha atrás y en la segunda lectura dijeron bueno pues vamos a comisión vamos a poner esto más ahora en contexto para que la gente no se queje tu opinión sobre estos seis días serán suficientes o siente que es sólo para amortiguar un poco el golpe bueno hay un poquito más de seis días tenemos si si vemos que la legislatura termina el 26 27 de julio nos quedan todavía como dos semanas laborales de lunes a viernes porque eso sería el viernes de la semana de arriba o sea que yo pienso que tenemos dos semanas de trabajo en la que hay espacio para poder debatir discutir analizar y sobre todo ir directamente aquellos artículos que han generado amplia controversia y que han sufrido modificaciones que no fueron el resultado de versiones anteriores que se habían consensuado sino que incluyen temas que todavía faltan por consenso por reunir este lunes tenemos vistas públicas están convocados todos los sectores de la sociedad cualquier ciudadano o ciudadana que en este momento esté viendo este programa puede ir el lunes a las dos de la tarde a la cámara de diputados inscribirse en un listado y presentar su parecer ante la comisión especial para fijar posición respecto a este proyecto de ley de código penal bueno eso significa que este código posiblemente como nos acaba de decir el senador aún cuando él es muy positivo no se quede para esta legislatura el riesgo el senador de que en la próxima legislatura tenga también inconvenientes y sigamos sin un código penal moderno cuáles serían bueno igual si el presidente llama a una sesión vamos a decir extraordinaria pues también tendríamos unos cuantos días más eso también es posible pero si definitivamente se va a conocer sin ninguna observación yo entiendo que sí va a pasar si hay una observación en la cámara de diputados vuelve a nosotros y nosotros entonces tendríamos que reconocerla inmediatamente enviarla al poder ejecutivo bueno serás tampoco es bueno como después de 20 años trabajando en este código 18 un tiempo que no se tiene bien estipulado no sería bueno también de que se diera esta rapidez sino que si si hay que consensuar como dices tú pues entonces que se tome ya un tiempo y si tomás no o se vería o sería mejor que ya salir de eso y reformular algunas cosas más adelante mira yo creo que no se trata de tener un código por tener un código o sea el país está funcionando y muchos de esos nuevos tipos penales que se contemplan en el nuevo código aunque en el código vigente del siglo 19 no están expresamente tipificados por la vía jurisprudencial se ha logrado perseguir esos delitos aún así tenemos que actualizar el código pero lo ideal es que actualicemos un código a la altura de nuestros tiempos que sea verdaderamente un paso de avance y que no signifique muchos aspectos un retroceso como lo que se estaría planteando en alguno de los puntos tal cual fue aprobado por el senado de la república la parte negativa de que no se pueda aprobar en esta legislatura y que se quede para la próxima es que en la próxima entra un nuevo congreso sobre todo la cámara de diputados se ve ampliamente renovada y ellos tendrían que darse su propio tiempo para poder conocer desde cero ese código no es el caso nuestro que ya tenemos cuatro años que hemos leído muchísimas veces el código lo hemos estudiado lo hemos revisado lo hemos analizado y que estamos en condiciones de poder ir directamente a esos puntos controversiales un nuevo congreso tendría que iniciar su estudio de cero porque el senado romero está tan positivo de que posiblemente se vaya sin observación usted tiene alguna orejita o algo no lo que sucede que tanto la coordinadora de la cámara de diputados como del senado pues reunieron y buscaron la razón por la que no fue aprobado en la cámara de diputados cuando nosotros aprobamos anteriormente se vieron esas observaciones se vieron algunas observaciones y esas observaciones se conocieron justamente que fueron las que las que presentó el senador rogelio genado entonces con ese esas observaciones aprobado en el senado entendemos que en la cámara de diputados pues nos habrá no habrá más no le van a dar más largas realmente siempre habrá siempre habrá alguien que no esté de acuerdo como es normal pero la opinión nuestra es que ya debemos aprobar este código con todo yo no estoy de acuerdo con algunos artículos pero sí estoy de acuerdo en la gran mayoría de los artículos entonces si lo aprobamos todavía hay tiempo para que el tribunal constitucional pueda dejar fuera del código algunos artículos pero no el código per se ok entiendo parece que una línea josé horacio que va directa que eso sea aprobado con lo mínimo entonces cuál es porque fue que tú dices que se mandó a comisión cuáles puntos no la razón por la cual lo que expresa el senador romero de que se identificó la razón por la cual el código no se aprobó la última vez que pasó por la cámara de diputados es porque protege que ninguna persona pueda ser discriminada en base a su orientación sexual que significa esto que no se le pueda a una persona por ser gay a una mujer por ser lesbiana negar por ejemplo el acceso a un servicio de salud a un servicio de educación y que no se le pueda negar por ese motivo y lo que se han puesto de acuerdo es los sectores más conservadores del país es para que si bien en el artículo 185 del código no se puede discriminar a nadie ni negarse el acceso a un derecho como la salud como la educación por su edad por su opinión política por su religión por ser hombre o mujer por su ideología si se le podrá dar un trato diferenciado por su orientación sexual porque se le sacó ese ese concepto y fue el único que quedó fuera y ya entonces ellos entienden que tienen el consenso para aprobar su código que mantiene al país en el siglo 19 en la medida en que permite discriminar a las personas que pertenecen a las minorías pero la idea es que lo van a introducir para que eso no se quede acéfalo o lo van a introducir por discriminación la versión que aprobó el senado sacó esa parte y ya se entiende que puede pasar por la cámara diputados pero ese no es el único tema problemático ese código permite ejercer violencia contra niños y niñas en el seno familiar de manera impune ese código que aprobó el senado revive las jurisdicciones penales militares que habían sido superadas con la aprobación del código procesal penal que estableció la universalidad de la jurisdicción penal ordinaria para civiles y militares ese código establece impunidad para los partidos políticos y para las iglesias si cometen delitos porque no pueden no van a ser penalmente responsables entonces es un código que nos mantiene en el siglo 19 bueno pero ahora si no pretenda que todo eso se va a eliminar ciertamente yo pienso como dice el senador que posiblemente eso se vaya logrando nuevamente después con alguna revisión del código que sería más apropiado tú no crees que eso sería más apropiado eso no es tanto estamos hablando de cinco o seis artículos de 419 que tiene el código o sea que no se trata de un gran trabajo sólo la cantidad es ponerse de acuerdo el problema pero nada vamos a esperar estos días que faltan para ver cómo se comporta la cámara de diputados con este nuevo código gracias a ustedes por haber participado brevemente en esta discusión gracias buenas noches gracias gracias